Y el premio ATVC es para... CCC Noticias, compañeros y chingados. CCC Noticias fue elegido nuevamente como el mejor noticiero del país por la Asociación de Televisión por Cable. Con este nuevo premio, CCC Noticias suma 16 distinciones nacionales, siendo así el noticiero más premiado del país. Ganador categoría 3, compañía de circuitos cerrados, Tucumán. De la compañía de circuitos cerrados, Tucumán. CCC Noticias, canal 13, compañía de circuitos cerrados, S.A. San Miguel de Tucumán. CCC Noticias, canal 12, compañía de circuitos cerrados, Sociedad Anónica, San Miguel de Tucumán. CCC Noticias, canal 12, compañía de circuitos cerrados, felicitaciones. El premio ATVC es para CCC Noticias. ¡Compañeros! Hospital Eva Perón habilitaron un hospital modular se abrió ante la alta demanda por casos de dengue. Julián Nacif, secretario general de citas, no aceptaron la propuesta salarial del gobierno. Javier Noguera, intendente de Tafi Viejo, celebraron el quinto aniversario del SEAT. Sofía Solórzano, directora de Ecología y Medio Ambiente de Tafi Viejo, el SEAT sumó dos nuevas naves productivas para tratar residuos. Cuidadoras de Casa Cuna protestaron frente a Casa de Gobierno. Aseguran estar trabajando en negro en la institución. Álvaro Simón Padrós, ministro de la Producción, confirmó que se declarará la emergencia agropecuaria. Raúl Albarracín, legislador provincial, restauración social, programa Vecinos en Alerta en los barrios CGT y Policiales. Ana Petros, psicoanalista, recordó a María Codama, quien falleció en Buenos Aires. Carolina Videgorri, directora del Registro Civil, informan cambios en la solicitud y entrega de actas del Registro Civil. Ante el aumento exponencial de consultas y de casos, en el Hospital del Este se vieron obligados a abrir este centro modular, Hospital Modular de Banda del Río Salí, para atender exclusivamente casos de dengue. Esto es un hospital materno infantil. La idea era abrir aquí lo que es la guardia de adultos, propiamente dicho, por el aumento de volumen de pacientes que hay. Ahora, la verdad que el tema este del dengue nos hizo acelerar todo. Veníamos preparando, intensificamos la preparación en estos últimos días, desde el jueves, viernes, que venimos trabajando, y anoche tuvimos que abrirlo por el volumen de pacientes que hay. Si bien acá se atiende todo lo que es el paciente adulto, de todas las patologías, pero hoy en día el 80-90% son consultas de pacientes con dengue, con clínica de dengue, con nexo epidemiológico de dengue, y la gran mayoría de esos son pacientes entre leves y moderados. La idea de este hospital modular no es un centro de internación, es un centro para evaluarlo al paciente, captarlo, y permitir que lo recuperemos al que está leve o moderado, para que no llegue a grave. Estos son centros como de rehidratación, hacemos el laboratorio en el paciente que lo amerita, mejoramos la sintomatología, hidratamos, y si el paciente responde a eso, puede ir a la casa, si el paciente no responde del todo, pero está estable, pasa a los peines o algún otro efector que tenga camas de internación en piso, y si el paciente no responde o es grave de ingreso ya desde que llega, se deriva a centros como el centro de salud Avellaneda, que tienen ya la complejidad para un paciente grave, que puede llegar incluso hasta estancias de UTI. ¿Cuánto creció la demanda en estos últimos días que se han visto obligados a tener que abrir? No, un 200, un 300% de la consulta habitual. Sin alcanzar un acuerdo salarial, los representantes de cita después de reunirse con el gobierno, dijeron estar decepcionados. Nos han hecho una propuesta que sigue siendo, la palabra que más califica esta situación es de un insulto, absolutamente inaceptable, inaceptable, seguimos recibiendo propuestas de sueldos que son inferiores a la línea de la pobreza, para un sector que largamente viene dando todo lo que la población conoce, que trabaja de manera diaria, de manera semanal y de manera mensual, mucho más que el resto de la administración pública, y sinceramente nos vamos muy enojados, muy molestos, incalificable, es incalificable, aducen que es lo que el presupuesto de la provincia puede dar, y saben que el presupuesto de la provincia es multimillonario. ¿Se habló de números? Sí, se habló de números. Acá el esfuerzo que dice que ha hecho el Ministerio de Economía, y esta falsa reunión, es el valor de dos cafés, ni siquiera de dos desayunos. De los 17,5 al 20%, 2,5. Nosotros acá lo que estamos diciendo es que no puede, la categoría más alta, tener un sueldo inicial de 200.000 pesos, 500 dólares, los odontólogos, los bioquímicos y demás. Y el Ministro de Salud, que espero que vuelva a sus cabales, que deje de tirar nafta, jamás va a romper la relación que el personal de salud tiene con la población. Diciendo que ahora somos los malvados. Somos malvados, ¿saben por qué? Porque queremos comer todos los días, para que nuestros compañeros no estén sufriendo. El CIAT de Tafí Viejo celebró hoy su quinto aniversario. Estamos muy contentos de poder hoy celebrar ya un lustro de esta experiencia, que fue para nosotros muy importante desde su primer tiempo, y hoy la vemos evolucionada, ya felizmente en una instancia que deja de ser experimental, para pasar a ser industrial, ¿no? Es decir, hoy el CIAT, que procesa 3 millones de toneladas anuales de residuos sólidos urbanos, en este momento no solamente está comercializándolo ya de manera a granel, sino también lo estamos introduciendo en la economía circular a través de distintos procesos, como en este caso las dos naves que hemos inaugurado hoy. Es decir, estamos generando también un composto industrial ya certificado, entre otros elementos de construcción e insumos que vuelven a la economía circular gracias al CIAT. Creo que las políticas ambientales son de competencias municipales, es decir, de gobiernos locales, más no provinciales ni nacionales. Creo, vuelvo a repetir, que la agenda ambiental es una agenda municipalista. Sin embargo, por supuesto que desde la legislatura vamos a promover la experiencia que venimos realizando acá y también, por supuesto, todo lo que tenga que ver con el cuidado del medio ambiente. Como parte de los festejos de su quinto aniversario, el CIAT sumó dos nuevas naves productivas para el tratamiento de residuos. Bueno, estamos inaugurando dos nuevas naves productivas. Una va a ser para moler polímeros y plásticos que a través del molino se van a convertir en materia prima para las otras dos máquinas que están instaladas en la otra nave, que está hecha 100% de material reciclado. Eso quiere decir que están hechos de chapas de tetrabrick, de bloques reciclados también, que tienen un porcentaje de telgopor y otro porcentaje de cemento. Y en esa nueva nave lo que vamos a tener son tres máquinas. Una máquina que eleva la temperatura del tetrabrick y hace placas, otra que las enfría. Y por último, una máquina que es la extrusora de plástico, que lo que hace es hacer vigas de madera plástica, todo lo que son carpinterías recicladas. Así que bueno, es un orgullo enorme para nosotros ver este crecimiento. Hemos empezado reciclando un millón de toneladas por año, ahora estamos en más de tres, ya son más de ocho millones de kilos lo que tenemos ya procesados. Y también son más de 150 los trabajadores que hoy tienen un trabajo digno, que pueden llevar el pan a su casa. Sabemos que no tenemos techo, que estamos trabajando con muchas instituciones, con los vecinos, con el sector privado. Y eso hace que esta planta esté creciendo a pasos agigantados y que es una referencia en la provincia. Cuidadoras de la Casa Cuna reclamaron frente a Casa de Gobierno por su situación laboral. Nuestro reclamo principalmente es para que sean valorados nuestros compañeros por el trabajo que cumplimos día a día con los niños. No estamos cobrando, estamos en negro, no tenemos un sueldo, cobramos un cheque cada seis meses, cinco meses, depende de la suerte de cada uno. ¿Cómo hacemos nosotros para vivir con un cheque de cada cinco meses de nueve mil, doce mil pesos por mes? Digamos, ¿qué es lo que cobramos? Nosotros cumplimos la función de cuidar a los niños, a la vez educarlos, chicos que van con cada historia dolorosa, apoyarnos psicológicamente, atenderlos, pero muchas veces duele no ser valorados con nuestro trabajo que hemos trabajado toda pandemia. Nosotros hace cuatro, cinco, seis años que trabajamos y a uno le gusta el trabajo, por eso estamos ahí en realidad, más allá de la esperanza laboral que podamos tener. Y el tema, bueno, básicamente es ese, o sea, por nuestros derechos, estamos trabajando en negro. El Estado tiene gente negra trabajando sin ART, sin obra social, sin nada. Bancando nuestros boletos cuando cobramos cada tanto 20 mil pesos. Se cumplen los últimos pasos administrativos para la declaración de emergencia agropecuaria en la provincia de Tucumán. Sí, nosotros el día jueves pasado estuvo reunida la Comisión de Emergencia Agropecuaria Provincial, que está constituida por la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres, por el INTA, por la Dirección de Agricultura de la provincia. Y en esta ocasión participando a PRONOR, la Sociedad Rural de Tucumán, con distintas asociaciones que representan al sector cañero, a la Asociación Citrícola del NOA. Y entre todos, analizando los informes de estas instituciones, hemos llegado a la conclusión de que existen las condiciones para declarar la emergencia agropecuaria en todo el territorio provincial para el cultivo de soja, maíz, sorgo, poroto, para el sector ganadero, para el sector cañero y para el sector citrícola. Acabo de recibir el acta en el día de hoy, esta mañana temprano le hice algunas pequeñas correcciones. Estoy esperando ahora que se envíe el acta a través de un expediente con todos los informes del INTA de la Estación Experimental. Y seguramente a partir de la recepción de ese expediente vamos a hacer el modelo de decreto que seguramente el gobernador va a estar firmando en el transcurso de estos días. El legislador Raúl Alvarracín llevó el programa Vecinos en alerta a los barrios CGT y policiales. La verdad la confianza que tiene nuestro vecino en este sistema hace que sea exitoso, que podamos seguir extendiéndonos, seguir ampliándonos en la cobertura de áreas para que nuestra ciudad pueda recuperar ese valor perdido como la seguridad, como la tranquilidad pública, que justamente una de nuestras prioridades es poder tener una concepción segura para que nuestra familia, para que lo más sagrado que tenemos, que son nuestros hijos, puedan recuperar la seguridad y la tranquilidad pública. Sabemos que la escalada del INTA hace que muchas veces no solamente se trate de nuestros bienes, de foco de un celular, de una bici, de una moto, sino que ya la vida misma queda expuesta y eso lo hemos sufrido lamentablemente en nuestra ciudad con varios vecinos. Entonces es hora de que tengamos un gobierno municipal con las ganas, con la fuerza, con la decisión y el coraje de trabajar en estos ámbitos, en estas políticas que garanticen la seguridad y la tranquilidad pública. En estos días falleció María Kodama, quien protegió y multiplicó la herencia de Borges y en Tucumán fue recordada por una de sus mejores amigas, Ana Petro. Y quisiera hablar de María, no como la María que todo el mundo habla allá y que los medios informan bastante bien, yo quiero hablar de una María íntima. Cuando yo la traje a presentar sus libros relatos, acá al Jockey Club, que hubo más de 200 personas, le hice una entrevista pública. La verdad que no le pregunté nada de Borges, yo quería que se conociera esa María que la mitad del país o no sé cuánto odiaba y la otra amaba, simplemente por una simpatía, no sé si la conocían a fondo. A mí me causaba ternura María, muchísima ternura, porque en su aspecto aparentemente débil, era una mujer sumamente fuerte y tenía un rasgo que pocos conocían, que era lo divertida que era. De ahora en más se va a conocer el verdadero valor de lo que hizo por Borges, de lo que hizo por la cultura argentina. No sé si la van a seguir amando, es que la obra de Borges María la deja a dos universidades del mundo, una de Estados Unidos y otra de Japón, para que administren la obra de Borges. ¿Es triste la partida? Muy triste. Pero ella me dijo una vez, y ella dijo lo siguiente, no hay muerte ni fallecimiento. Siempre hemos hablado con Borges de que uno parte hacia un lugar infinito donde hay una energía y un espíritu que nos espera y él me está esperando. La directora del Registro Civil informó sobre cambios en la solicitud y entrega de actas del Registro Civil en la capital tucumana. Queremos informarle al público que desde el día de hoy, 27 de marzo, lo que es la solicitud y entrega de las actas que se hacen en el Registro Civil se va a realizar en la calle Catamarca 440. Hasta el día de hoy lo hacíamos en Ayacucho 357 y cambiamos para Catamarca 440. No es importante que la gente sepa en qué caso concurrir a la Catamarca 440. Si nosotros queremos un acta de nacimiento, de defunción, de matrimonio o de uniones convivenciales, la vamos a pedir en Catamarca 440 siempre que sean actas de capital con excepción de la delegación de Villa Luján que se piden en este lugar. También están en esta delegación las actas de nacimiento y de defunción de los hechos producidos en el Hospital del Este. En caso de que su hijo haya nacido en el interior de la provincia o haya ocurrido un fallecimiento en Valdez Ríosalí, en Alderetes, en Graneros, ¿a dónde pedimos estas actas? En el Archivo General de la provincia o en el Juzgado de Paz que corresponde. Y esperando por el partido de la selección argentina en Santiago del Estero para mañana, arrancamos nuestro resumen hablando y mostrando este pálido empate que consiguió San Martín en su visita a Carlos Cazares, donde igualó 0 a 0 con el equipo de Agropecuario Argentino. Volvió San al Arco Santo, quizás la noticia más destacada. Y ahí están las imágenes de este cotejo disputado durante la tarde del sábado. Agropecuario Argentino ante San Martín de Tucumán. 300 personas únicamente en el estadio, muy poca gente para este compromiso válido por la fecha número 8 del torneo de la B Nacional. Un par de llegadas por bando. Se lo vio rápido de piernas a Pepe San, a Darío San, Pepe su hermano, juega en la delantera de Lanús. El tiro libre de Pombo y el control del arquero de Agropecuario, San Martín, plantó una línea de cinco defensores. Ahí podemos ver el puñado de hinchas alentando al equipo, el dueño de casa, una situación dentro del área. Y San, rápido, de reflejos y de piernas, logró controlar quizás la jugada más peligrosa de la que dispuso el equipo local. El colo Enzo Martínez tuvo este tiro libre. Muy buena respuesta del arquero dueño de casa. San Martín se lo vio sólido, pero careció de volumen de juego como para poder inquietar y generar situaciones de peligro. Acá esta situación donde el centro terminó desviado. El envío de González, otra más para San Martín. El anticipo quedó lesionado Inver en esta maniobra. Hay que ver cómo progresan los días de recuperación en la semana para Juan Martín Inver. Y así se fue el partido. Cero a cero, un punto que a San Martín le sirve y poco para seguir en esta escalada. Y como parte del día de la memoria, Atlético Tucumán realizó un homenaje en su estadio restituyendo su condición de socia a Rosa Delia Cabot, desaparecida durante la última dictadura militar. Ignacio Golovinsky llevó adelante este homenaje en compañía de familiares y amigos. Un día muy lindo, muy emocionante, pero muy agradecidos con el club por este reconocimiento, por un club al que armamos toda la familia. Nuestro abuelo nos dejó ese hermoso legado de los mejores colores, los colores más lindos. Así que agradecidos eternamente con el club y con ustedes y con esta gestión y con toda la comisión por este hermoso gesto que tuvieron el día de hoy. Es una decisión de la Comisión Directiva Atlético Tucumán que tiene que ver con la memoria, la verdad y la justicia que significa también recuperar la memoria histórica y de alguna manera atemperar el dolor de víctimas de la dictadura con esta decisión de poder devolver su condición de socia a una chica que fue asesinada cruelmente por la dictadura cívico-militar. El torneo regional tiene nuevo puntero. Se trata de Tucumán Raimi que volvió a ganar y aprovechó la caída de All Lions ante Universitario Contundente Triunfo Verde y Negro sumando punto bonus arrasándolo al INSE y quedando como único líder en el marco de esta fecha 3 del regional del NOA. Un buen triunfo se llevan frente al INSE. Sí, la verdad un partido muy duro muy físico hemos empezado todo muy cerrado y con imprecisiones se nos fue abriendo de a poco y bueno terminamos el partido ganando abultadamente gracias a Dios. La fecha que viene Long Tenis uno de los clásicos ¿cómo se van a preparar en la semana? Y bueno eso lo iremos afianzando durante la semana va a ser un partido durísimo seguramente nuestro clásico rival así que vamos a intentar dejar todo ahí. Pablo dos traes ¿no? Sí, la verdad que me tocó entrar y se me dio pero bueno creo que hay mérito de todo el equipo la verdad que venían haciendo un gran trabajo hemos tenido altibajo y hemos sabido mantenernos muy bien de cabeza y bueno por suerte se dio la verdad. Sí, la verdad que muy trabado muy duro de ellos también pero bueno sabíamos a lo que veníamos a jugar así que bueno con paciencia y mucho esfuerzo cagándonos palos se nos podía dar por suerte. Creo que lo forward de ellos demostró carácter solidez pero bueno lo pudimos sacar adelante poco a poco por ahí en el segundo tiempo fue un poquito donde se abrió un poquito más el marcador para suerte nuestra creo que nuestros tres cuartos hicieron un muy buen trabajo creo que por ahí van saliendo las cosas que venimos entrenando ¿no? semana a semana venimos sumando cositas nuevas venimos de una pretemporada muy linda muy dura así que bueno contento por el triunfo pero fue un gran partido creo yo y a más allá del resultado fue un partido duro y el premio ATVC estará CCC Noticias compañeros y el de Charrado CCC Noticias fue elegido nuevamente como el mejor noticiero del país por la Asociación de Televisión por Cable con este nuevo premio CCC Noticias suma 16 distinciones nacionales siendo así el noticiero más premiado del país Música 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 Música